Aquí estamos en comunicación con Alejandro Rengifo de Cali el Dandy, él es Cali, el rapado, digamos, para los que no identifican bien cuál es cuál, así que los saludamos. Hola Cali, buen día, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a Vale FM, sí, aquí está Cali, yo creo que es mucho más fácil reconocerme así, sin duda alguna, el calvo, el rapado. Y nada, estamos súper felices mi hermano y yo, Cali el Dandy, porque estamos lanzando esta nueva canción junto a tres amigos de nosotros con los que nos debíamos una canción hace rato, esta canción se llama Borracho de Amor, y salió hace muy poquitos días y las personas nos están hablando súper bien de ella, estamos muy felices y por eso estamos acá prácticamente contándoles un poco de ella. La última vez que hablamos estaban estrenando Tequila Sunrise con Rob Alejandro y fue un éxito, sonaba mucho en Buenos Aires, y ahora explotó este borracho de amor que además es como vos decías, con gente muy querida, con gente muy querida por nosotros también, además de ustedes, y esta temática de tener que beber para olvidar, que nos pasa a casi todos en algún momento de la vida, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos en algún momento de la vida y creo que esta canción prácticamente le canta eso, a un amor que obviamente se fue y que pensamos que podíamos olvidar muy fácil y que pensamos que podíamos superar, pero que no hemos podido hacerlo. Y es el caso de esta canción que hicimos, como bien lo decís vos, con los chicos de Rake, que escuchábamos, Dandy y yo, desde muy pequeños, escuchábamos su música pop y que creo que hacen una música muy alusiva también al corte de música que hace Cali y el Dandy, que son baladas y prácticamente música para dedicar, y queríamos en este caso hacer una canción que le cantara eso, que le cantara ese amor que todavía no se ha olvidado, y nada, sacamos esta canción que como vos lo decís, va después de Tequila Sunrise y va después de ese lanzamiento que nos fue super bien, y nada, venimos con mucha música y venimos sobre todo con muchos videos y muchas colaboraciones con muchos amigos. ¿Ya habían trabajado ustedes con Rake anteriormente o es la primera vez? Hemos tenido la oportunidad de trabajar mi hermano Dandy junto a su socio Andrés en producción, estábamos haciendo varias canciones con ellos y surgió la idea de hacer esta canción con Cali y el Dandy, y nada, pues se dio la oportunidad y nos vimos en Las Vegas y nos vimos en el estudio un rato y grabamos esta canción. Vos sabés que hay algo que hacías referencia recién, que lo charlamos la última vez que estuvieron acá en el estudio charlando conmigo también, que es lo ecléctica que es la música de ustedes, pero siempre basada en una melodía, en algo que dice algo, y es el caso de Rake también, que supieron dar el vuelco justo para mantener la esencia de sus baladas, pero fusionarlo bien con lo urbano, y queda tan lindo eso. Yo creo que sí, yo creo que estamos en un momento en el que obviamente las colaboraciones dan muchas oportunidades para hacer mucha música y queríamos hacer esta canción, que obviamente, te lo dije ahorita, va muy por el estilo de la música que hace Cali y el Dandy, que es música para dedicar y música del corazón, bien sea de amor o de desamor, y nos juntamos con Rake, que obviamente llevan desde el principio de su carrera haciendo exactamente lo mismo. Entonces teníamos que llegar a un lugar en donde nos quedara cómodo, digamos a los dos, y en donde pudiéramos cantar y hacer la música que siempre hemos hecho. Vos sabés que ustedes además, tanto vos junto a tu hermano, como los chicos de Rake, tienen como una energía parecida. Me ha tocado entrevistarlos en varias oportunidades, y a ustedes también, la última vez que estuvieron en Buenos Aires, y tienen como una buena onda de base. Muchas gracias. Yo creo que sí nos parecemos, nos parecemos bastante en varias cosas, nos hemos visto, como te lo conté, nos habíamos visto muchísimas veces, estuvimos la vez pasada en México, me acuerdo, y otra vez en España, de hecho estuvimos con Yatra, estuvimos cenando, y queríamos hacer una canción, y creo que nos la pasamos muy bien juntos, nos reímos muchísimo, y sobre todo yo creo que sale buena música. Sale buena música, y creo que, me parece a mí, visto desde afuera, están pasando un gran momento, Cali y el Dandy, en la interpretación de sus propias producciones, digamos. Si bien vienen haciendo muchas cosas, muchas colaboraciones, creo que entre el 2019 y el comienzo de este año, como que explotaron. Yo creo que, bien lo has dicho vos, no sé si hemos explotado, pero sí teníamos a la meta volver a hacer muchísima música, y sacar muchas colaboraciones con muchos amigos, porque veníamos de unos tiempos en los que estábamos trabajando y escribiendo para otros artistas, y creo que arrancó en el 2019, y obviamente en el 2020, pues ya venimos habiendo sacado muchas canciones, y como te lo digo, vienen muchas colaboraciones, vienen muchas colaboraciones con muchos artistas, y muchos videos, y muchas historias, y mucha música del corazón, y muchas cosas que van a escuchar, y que yo creo que no se esperan. ¿Se puede anticipar algo de eso que se viene? Yo creo que sí te puedo anticipar una. Tengo una canción con un amigo de nosotros que se llama Mike Bahía, y estamos trabajando otra canción con Luis Fonsi. Hablábamos la última vez que estuviste, de una especie de transformación física que tuviste vos, y queda bien expuesta en este video, porque mostrás mucho lomo, Cali. Sí, sí, queríamos mostrar todo lo que hemos estado haciendo, nos hemos estado cuidando un poquito más con el ejercicio, y sí, sí, yo creo que las pintas de este video lo muestran, mucha gente nos está escribiendo que qué estamos haciendo, pues estamos haciendo mucho ejercicio, y nos estamos cuidando un poquito con la comida, y nada, yo creo que se puede ver en este video, y es bastante chévere. Bastante chévere. Vos si llegas a ver, no sé si te metes a ver los comentarios, pero si ves los comentarios de las chicas en Borracho de Amor, te digo que es muy halagador para vos, ¿eh? Buenísimo, yo creo que toda la música que escribimos, pues obviamente va mucho para las chicas, sabemos que gran parte de nuestras fanaticadas son chicas que están enamoradas, y que están pasando por muchas cosas, y qué bonito poderlas acompañar. Ahí está. ¿Tienen previsto cuándo volver a la Argentina o todavía no? Tenemos previsto en los próximos tres meses, todavía no te puedo confirmar, pero estamos ahí actualizando por las redes sociales todo el tiempo todo lo que estamos haciendo, y la idea es volver y que escuchen mucho la canción y poder hacer muchos conciertos y poder cantarla. Cali, un abrazo grandote, y cuando vuelvan a la Argentina, los esperamos acá junto a tu hermano. Muchas gracias, Marcelo, un abrazo. Un abrazo grande. Muy bien. Un abrazo grande.